Buenos días, Carmen. Quiero saludarte a ti y a tu auditorio. Efectivamente, Carmen, derivado de los diferentes eventos del 7 y el 19 en materia sísmica, más contingencias ambientales, huracanes, tormentas que han sido muy singulares en el mes de septiembre, hemos aplicado medidas extraordinarias a nueve entidades de la República afectadas por estos fenómenos, independientemente de los derechos, que los derechohabientes con crédito activo vigente tienen de los seguros de daños catastróficos, de daños parciales o de reposición de enteres domésticos. El Consejo de Administración el miércoles arma un paquete para poder dar créditos puente en lo que las aseguradoras les paga y tenga liquidez la gente para una solución de vivienda. Hemos implementado el apoyar hasta por seis meses con renta que irá de tres a cinco mil pesos, dependiendo la región y la circunstancia económica de cada quien, el activar líneas crediticias para ejercer un segundo crédito de inmediato o créditos revolventes para tener liquidez en la reparación de sus viviendas, en aquellas viviendas dañadas, en donde estamos siendo solidarios con el Instituto, con decisiones inéditas que el Consejo de Administración, con el apoyo del sector obrero y del sector empresarial, aprobaron y que puede alcanzar una derrama de dos mil millones de pesos para estas familias afectadas, de un padrón que al cincuenta por ciento que llevamos en tierra, casa por casa, ya registra prácticamente mil viviendas perdidas, más de nueve mil afectadas. El ejercicio de trabajar por tierra, colonia por colonia, municipio por municipio afectado tiene una temporalidad para nosotros lo más pronto posible a terminar, para que caso por caso sea atendida, se establezcan los diferentes mecanismos que por derecho tienen, más estas medidas extraordinarias para aliviar este fenómeno en el que todos debemos de ser solidarios. David Penchina, déjame ir por partes, si te parece, dices apoyo para el pago de renta en una medida extraordinaria, ¿puedes especificar cómo sería, qué situación tiene que presentarse para que ocurra qué cosa? Bueno, evidentemente va a estar circunscrito aquellos que perdieron su vivienda y que el Nifonavit sin costo les pueda apoyar con una renta hasta por seis meses, en lo que ellos encuentran una solución, porque estamos conscientes de que esa gente se quede en la calle y necesita de respuestas. ¿Quién obtendrá tres o cuatro o cinco mil pesos? Estamos haciendo estudios socioeconómicos, la idea es hacerlo progresivo, es decir, ayudar al más, al que más lo necesita. Estas medidas son únicas y exclusivamente, Carmen, para quienes habían tenido una tragedia, un daño o una circunstancia adversa derivada de estos acontecimientos. ¿Tienen que estar acreditados, evidentemente, en el Nifonavit para que esto ocurra? Obviamente. ¿Es una condición requisito, obviamente? Es una condición. Yo diría que hay dos condiciones, o tres, ser derechohabientes del Nifonavit, tener un crédito vigente al corriente de sus pagos y que haya sufrido un daño de pérdida total. En ese caso, aplicará el modelo de la renta o un daño parcial que impida el que tenga la posibilidad de vivir en su vivienda. Así de claro. Y no tendrá un costo esta renta, no tendrán que pagárnosla. Es un apoyo directo al trabajador o a la trabajadora y su familia. ¿Tres mil pesos mensuales sin tener que reembolsar en los estados afectados? ¿Cinco mil pesos mensuales para la Ciudad de México, tomando en cuenta las diferencias muy altas entre los mercados inmobiliarios de estos estados y la capital del país? ¿Tres mil pesos para los estados afectados y cinco mil pesos para los que estén en la Ciudad de México? ¿Por un tiempo indeterminado se tiene calculado cuánto tiempo puede durar este apoyo sin reembolso? Seis meses. Seis meses. Seis meses, hasta por seis meses, dependiendo de la circunstancia. Atrás de ese apoyo tenemos un panel de opciones que no se tenían, Carmen. Pueden ejercer un segundo crédito para que con lo que recuperan de la aseguradora por su pérdida total puedan tener además la opción de sacar un crédito adicional, aunque ya hayan ejercido el primero, para encontrar una solución de vivienda. Pueden también, si es daño parcial, pero no puede evitar la vivienda en lo que la reparan, tener el apoyo de renta y tener un crédito revolvente contra el saldo de su subcuenta de ahorro del Infonavit para poder reparar su vivienda independientemente de lo que le da el seguro. Te reitero, es la revisión de caso por caso, creo que la realidad de cada familia tiene diferenciaciones, pero en el universo de afectación, todos, en estas diez medidas que hemos anunciado, nosotros nos pusimos a trabajar a imaginar los diferentes supuestos de un trabajo serio y profesional que aprobó el Consejo de Administración y que con estos tenemos herramientas inéditas de apoyo a la gente que cotiza el Infonavit. David Penchina, respecto al tema de crédito revolvente para reparación de vivienda, ¿cuál es el monto mayor que se puede otorgar, que se va a otorgar para los derechohabientes del Infonavit? Es bien simple, dependiendo el ingreso de cada trabajador y el saldo que tengan en su subcuenta. No podemos marcar una cifra, cada realidad es diferente y cada circunstancia se diferencia por sí misma. ¿No hay un tope? No, no hay tope, es contra el saldo de su subcuenta de ahorro. Si tú tienes 50 mil pesos, tú serás hasta 50 mil pesos, si tienes 100 mil pesos, será hasta esa cifra. Y los saldos de la subcuenta de vivienda de cada trabajador son plenamente diferentes en función del número de años que han trabajado, que han cotizado y que han acumulado ese saldo en su cuenta de ahorro. Está el tema de las indemnizaciones en el marco de lo que el Infonavit tiene en relación con sus afiliados. ¿Cómo funciona el tema de los créditos puente e indemnizaciones? Mira, el crédito puente que estamos anunciando es en lo que le paga el seguro. Entendemos que hoy las aseguradoras tienen una gran masa de obligaciones para poder enfrentar y que no queremos someter a nuestros derechamientos a la burocracia, a la tramitología, que en ocasiones, en estos momentos, se puede presentar dilatoria. Contra eso le vamos a dar un crédito de la mano con el asegurador para saber de qué monto es el seguro y cuánto les van a cubrir, nos puenteamos ese crédito y cuando la aseguradora le pague, pues nosotros haremos lo propio, pero de inmediato queremos apoyar a estas familias. En lo que corresponde, David Penchina, a la utilización, digámoslo así, inmediata del ahorro de los propios trabajadores, ¿cuál es el mecanismo exacto que van a tener? Es el mecanismo de darles un crédito de inmediato contra el saldo de su ahorro. ¿De inmediato? De inmediato. Hoy contactamos una a una, Carmen. Tenemos más de nueve personas en campo del Infonavit, más la compañía del verificador y del valuador. Son equipos de tres personas que van recorriendo colonia por colonia. Instrumentamos una aplicación móvil que se llama Brigada Infonavit.mx. Brigada Infonavit.mx. Tenemos todos nuestros centros de atención y servicio que los trabajadores conocen porque ahí hacen todo tipo de trámites, más nuestras delegaciones, más nuestra página de Internet, más este barrido físico casa por casa en rutas preestablecidas, mapeadas, que los hemos hecho en coordinación con Senapred, donde se registran los daños más significativos y tenemos el contacto de la persona, su número de crédito, la ubicación de su casa para poderlo hacer de manera eficiente y eficaz. Hay una parte, David, que tiene que ver con los daños que se causaron, no a la estructura o a la casa misma, pero sí a los enseres. Están ampliando la posibilidad de disponer de recursos para esto que se llama contenidos o enseres. ¿Nos cuentas de eso? Sí, tenemos un seguro para nuestros derechohabientes con crédito activo donde hay un seguro que les cubre hasta por 10 mil pesos el daño de su refrigerador, de su estupa, de sus enseres domésticos. Nosotros hemos decidido que en esta circunstancia les demos hasta 10 mil pesos adicionales a lo del seguro, dependiendo del daño que hayan sufrido. Creemos que la cifra de aseguramiento no es tal vez en algunos casos suficientes y hemos multiplicado por dos ese apoyo y se los daremos a quienes en esta circunstancia lo necesiten. En relación a los créditos, frente a una pérdida total, sin mayor preámbulo, ¿se le otorgará crédito de forma inmediata al que perdió una vivienda de forma total? A quien lo desea, sí, sí, Carmen. Bueno, hay que entender que alguien que perdió una vivienda le aplica el seguro de daños catastróficos, la aseguradora le pagará, tendrá un saldo, la aseguradora también cubre el crédito pendiente que tenía con nosotros, ese dinero lo tendrá en la mano, pero a lo mejor no le es suficiente para reponer la vivienda que tenía. En ese escenario, si desea el derecho habiente obtener un nuevo crédito, un segundo crédito lo haremos de inmediato con los procedimientos más ágiles posibles para que cada persona tome su propia decisión. Uno de los puntos, uno de los diez puntos que se explican en esta comunicación pública es relativo a la construcción individual en terreno propio, y hablan aquí de Infonavit, tu propia obra, y los terrenos comunales o ejidales. Ahí, ¿qué es lo que están planteando, David Benjín? El universo de afectación en el sureste, Carmen, representa que hay poca oferta de tierra. Aquel que perdió su vivienda y el seguro le paga, se va a quedar como dueña de su terreno. Si esa persona quiere obtener un crédito para construir en su propio terreno, con un programa que tenemos que se llama Infonavit, tu propia obra, que es autoconstrucción asistida técnicamente para prestarle dinero y construir su casa, lo vamos a implementar en todas las zonas afectadas, en estos nueve estados de la República, pero creo que particularmente incide de mayor manera en la parte de Oaxaca y Chiapas. Es un instrumento muy eficaz en donde queremos poner a disposición este crédito para que la gente enfrente esta realidad de afectación. Veo que la tasa de interés es 12%. Dependiendo la capacidad de crédito de cada quien y su ingreso, digamos que es el 12% en general, pero los que ganan menos tienen un apoyo al pago que les hace tener una tasa real del 6%, Carmen, dependiendo del crédito y dependiendo del ingreso de cada persona. Nosotros tenemos un panel de tasas estándar, que son en el promedio de lo que presta la banca mexicana, pero para los que ganan menos tenemos un apoyo al pago que les hace tener un subsidio cruzado y por lo tanto en términos reales el subsidio hace que la tasa sea mucho menor que esa, dependerá del ingreso de cada persona y el caso por caso que representan. Para estos casos que mencionas, pero si no, pues casi que se va uno al banco con el 12% de la tasa. Pues mira, esa es una opción. Nosotros financiamos cerca de 50 mil créditos de mano con la banca con cofinanciamientos compartidos. Nuestro panel de opciones en 21.3 millones de derechohabientes que cotizan de manera activa la Infonavit son muy amplias. Y en justicia nosotros ayudamos al que menos gana proporcionalmente a la tasa de ingresos, la pirámide de ingresos de los diferentes trabajadores de acuerdo a su salario. Lo que te puedo afirmar es que somos tan competitivos como cualquier banco y somos únicos en otorgar créditos a gente de bajos ingresos con un subsidio al pago que hace que la tasa sea relevantemente menor a ese porcentaje. Hay una parte, David Benchina, que tiene que ver con aquellas personas que perdieron su departamento o formaban parte de una vivienda vertical, sobre todo en la Ciudad de México, con estas construcciones que han pululado aquí muchísimo en los últimos años. De tal manera que los que perdieron su pedazo, digamos, su indiviso, pues tendrán una circunstancia muy compleja porque al final de cuentas no podrán construir sobre eso ellos mismos. ¿Nos tendrá que haber una respuesta al respecto del valor de ese indiviso o la parte proporcional del terreno que les toque? Sí, nosotros estamos diseñando un producto inédito que es, en esa circunstancia que describes con toda claridad, en que el Instituto ha diseñado una medida para cubrir el valor de ese indiviso o parte proporcional del terreno para que el acreditado cuente con mayor liquidez y el Infonavit tratara de consolidar esa reserva para incentivar la oferta. De fondo, significa cubrir la parte que el asegurado no paga a los acreditados con pérdida total en viviendas vertical. Esto creemos que es un acto de justicia y una estrategia para pensar en la reconstrucción de la oferta de vivienda. Hay un tema, Carmen, que hay que empezar a hablar de él. Después de esta tragedia, los mercados hay que estabilizarlos. La oferta se puede encarecer, las rentas pueden crecer y por eso estas medidas, entendiendo la realidad, particularmente de la Ciudad de México, que es una zona urbana, donde hay mucha vivienda vertical, no solo vivienda horizontal, como ocurre en la provincia mexicana, estamos innovando en un producto para poder enfrentar. Esta es una realidad que nos vamos a encontrar y que queremos tener herramientas para responderles a ellos. Muchas personas se preguntarán, David Penchina, sobre la llamada precalificación al crédito. ¿Antes y después del sismo cambian las cosas? No, no cambian, Carmen. Esa es una pregunta muy importante y te agradezco. Nosotros vamos a mantener las reglas de precalificación existentes en derecho a vientes que antes del sismo ya tenían una precalificación y que no se modifique por el evento de una medida fiscal que nosotros ya implementamos a las empresas en zonas afectadas, les estamos permitiendo que su pago de obligaciones la puedan diferir dos trimestres. Cuando eso ocurre, se suspenden los derechos del crédito del trabajador de la empresa en cuestión. Con estas medidas no vamos a diferir y quien ya tenía una precalificación de un crédito del Infonavit la vamos a mantener, pese a estas medidas de alivio a las empresas que se vieron afectadas. Hablemos, David Penchina, de las empresas. Aquí estamos hablando fundamentalmente de los afiliados al Infonavit y de estas medidas que se toman, que tendrán vigencia en un primer momento por seis meses. Seguramente se tendrá que ir evaluando tramo por tramo, pero por lo pronto todo esto aplica para los próximos seis meses. ¿Pero qué pasa con las empresas y sus obligaciones respecto al Infonavit? Lo que pasa es que en esos seis meses no tienen la obligación de pagar estas obligaciones, se suspenden y se reactivan en seis meses, poniéndose al corriente sin afectar sus finanzas seis meses después. Estamos observando que también después de estas tragedias lo que hay que enfrentar es la reactivación económica de las zonas afectadas. Y en ese sentido es un alivio de liquidez para las empresas en lo inmediato para que pasado un plazo razonable, que creemos que probablemente seis meses es un buen plazo, las empresas retomen su curso normal. A ver, que se establece prórroga a partir de este momento hasta enero, ese es el tema, ¿no? Es correcto. Y luego pagarán lo que tendrían que haber pagado sin recargos, pero tendrán que pagar... Sin recargo ninguno y en el alivio y en el porcentaje que lo venían haciendo. ¿Y eso lo tendrán que pagar en enero, todo en enero? Después del trimestre de enero tendrán la obligación de reactivar su obligación de pago. Y en lo que corresponde a la obligación de enterar las amortizaciones de crédito de los derechohabientes con esta relación laboral activa, como dice el comunicado, ¿qué pasa? Pasa exactamente lo mismo. Se reactiva en una vez pasado el proceso de beneficio del paquete que hemos integrado. ¿Esto estamos hablando de que va a impactar o a incidir en un cálculo de dos mil millones de pesos en estos próximos seis meses? No. El cálculo de los dos mil millones de pesos es todo el paquete de medidas, de las diez medidas. A eso me refiero. A eso me refiero. Y en el global. Es una bolsa potencial de acuerdo a lo que escoja cada derechohabiente y a su realidad que puede alcanzar una derrama económica de mil millones de pesos. Nosotros todavía nos falta cerrar el padrón. Como te he dado cuenta, vamos al 50%. Nos urge terminarlo para poder tener una atención personalizada, casística, es decir, caso por caso. Y con eso tener esa bolsa disponible para enfrentar estas medidas que son en alivio al trabajador afectado y a las empresas afectadas. Entonces, daremos cuenta, y yo te agradezco mucho este espacio, justamente del padrón cerrado que se registró para que con nombre y apellido sepamos a quién va ese beneficio, de qué monto, qué opción de las diez le aplicó y cuánto se ocupó de registro de dinero en ese sentido con toda transparencia y cruzaremos esos padrones con el resto del gobierno federal para que los que son sujetos de estos beneficios digamos los encriptemos porque habrá otros paquetes de ayudas que son para gente que no cotiza el Infonavit y que en justicia a cada quien lo podamos apoyar en la proporción que lo necesite. Pues David Menchina, estaremos al pendiente. Está la comunicación ya circulando del Infonavit sobre estas medidas, estas acciones emergentes para el tema de reconstrucción de viviendas en los estados afectados por estos sismos. Y bueno, pues aquí está ya la descripción que has hecho y que te agradezco que lo hayas compartido esta mañana con el público. Gracias David, estamos al habla. El agradecido soy yo, Carmen, de poder comunicarme con tu auditorio porque es una forma más de poder acercarnos a quien lo necesita y me agradezco permanentemente a las órdenes de ti y de tu auditorio. Estamos en comunicación. David, gracias por tomar la llamada. Gracias y buenos días. Buenos días. Gracias y buenos días. Ahí están las medidas que anuncia el Infonavit sobre este tema que es sin duda relevante para muchísimas personas en estos estados de la República Mexicana que se han visto afectados mayormente por estos sismos. Estamos hablando de todas estas medidas, un paquete de 10 medidas que van a tener efecto inmediato en Baja California Sur, en Chiapas, en Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz. En resumen, este paquete que derramará al menos 2 mil millones de pesos en los próximos seis meses, que de forma inédita, dice el Infonavit, la subcuenta de vivienda podrá utilizarse en su totalidad en los estados afectados, que el Infonavit otorgará de inmediato el segundo crédito a quien haya perdido su patrimonio y quienes ya lo habían ejercido tendrán derecho a otro. Los acreditados con pérdida total de su vivienda obtendrán apoyo mensual de renta hasta 5 mil pesos para la Ciudad de México y hasta 3 mil para quienes viven en los estados afectados. Esto no se tendrá que reembolsar. Habrá un crédito para la reparación de vivienda de hasta 413 mil pesos, hasta 1.6 millones de pesos para la construcción en terreno propio y se establecerán prórrogas para empresas en el quinto y sexto bimestre de 2017 para pagar en enero y marzo de 2018 sin recargos ni multas. Es lo que acaba de explicar el director del Infonavit, David Penchina, esta mañana aquí.